Hola, mi nombre es Samuel Olivares y esta es mi historia. Uno de mis versículos favoritos se encuentra en Gálatas 6.10 que dice, así que según tengamos oportunidad hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mi fe se ha ido acrecentando durante el tiempo, especialmente durante muchas pruebas que he vivido, especialmente de una enfermedad que vivió mi hermano hace un tiempo atrás, en donde yo también tenía que tomar algunas decisiones respecto a lo que iba a suceder también posteriormente. Yo estaba a punto de entrar a la universidad y mi decisión también iba muy de la mano con lo que podía pasar con él. Él estaba sufriendo de cáncer y yo le pedía a Dios obviamente su sanidad, pero también pedía que se haga su voluntad. Yo estaba ante la decisión si seguía por teología o si seguía otra carrera. Pero le dije al Señor, yo quiero entregar todo a ti y si yo al menos veo a mi hermano una sola vez en la iglesia, yo me doy por pagado y voy a estudiar teología. Solo con eso ya me basta. Mi hermano se había alejado de la iglesia hace mucho tiempo y no lo había visto yo en la iglesia nunca. No, yo no tenía recuerdo de ello. Pero ya cerca de octubre, octubre, agosto, septiembre, por ahí, mi oración fue respondida y yo pude verlo a él en una mejoría que tuvo dentro del cáncer. Pude verlo en la iglesia. Yo la noche anterior le decía, ¿por qué no vamos a la iglesia? Y él me dice, ¿sabes qué? Sí, voy a ir, voy a ir mañana. ¿A qué hora comienza el culto? Yo le digo, yo emocionado, le digo, empieza tal hora y el siguiente día yo voy a cantar a otra iglesia y yendo a cantar después a la que me tocaba donde íbamos nosotros, lo encuentro ahí sentado en una de las bancas como uno de los hermanos más. Y claro, mi alegría fue tanta que le dije al Señor, gracias por responder a esta oración. Gracias también porque me diste una respuesta a qué es lo que yo debía seguir. Posteriormente mi hermano fallece, pero Dios me dio la respuesta también de qué seguir en mi vida. A veces las a veces Dios nos responde de manera difícil, pero también nos da una respuesta que nos ayuda a seguir más adelante. Esta decisión que yo he tomado también se afirma mucho en el versículo que a mí me gusta porque algo que yo disfruto es hacerle el bien a la gente. Y no hay gozo mayor en mi corazón que poder enseñarle a gente a estudiar la Biblia, a que aprenda de Jesús, a que se pueda enamorar con el Evangelio, que se pueda enamorar de Dios, también como yo lo hice en algún momento. ¿He pasado por pruebas difíciles? Puede ser. ¿La prueba de mi hermano ha sido una prueba difícil? Sí lo ha sido. Pero también el Señor ha sido muy cariñoso conmigo. Ha sido, he visto su amor en mí y también he visto sus respuestas en mi vida. Y así también yo te quiero invitar a ti a que puedas también, por avalar al Señor, pruébalo. Pregúntale qué tienes preparado para mi vida. Dile, aunque estés pasando por momentos de enfermedad, aunque estés pasando por momentos de prueba. Dile, pregúntale al Señor por qué estoy pasando esto. ¿Qué crees de mí? ¿A dónde me quieres llevar? Hay misterios muy grandes en nuestra vida que sólo en el cielo lo podemos saber cuando le preguntemos a Jesús. Pero hoy, en esta vida, te invito a poder confiar en Él. La vida, te invito a poder. Ahora te invito a nosotros. Gracias.